Buen día, continuando con esta serie de videos que el Comité Casas del Pueblo de Villa Talea de Castro está realizando con el programa y apoyo de la Secretaría de Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca. En el programa, promoción, revaloración y difusión del patrimonio cultural comunitario. La temática en este programa es la divulgación del patrimonio cultural. Y en este programa vamos a hablar de un tema, pues de mucho respeto, que es el tema de los velorios, velorios y cepelios. Agradecemos las facilidades y que nos haya abierto las puertas de su casa. Doña Agustina Bautista Platas, quien es la persona que en este programa nos va a compartir la experiencia y el conocimiento que tiene acerca de este tema. Doña Agustina, el tema de los velorios, un tema de mucho respeto aquí en la comunidad. Hay todo un protocolo que se sigue para cuando desafortunadamente llega un caso de estos. ¿Cómo se realizan los velorios aquí en Talea de Castro? Bueno, de principio, cuando la persona ya está muy grave, los vecinos son los que acompañan en la agonía del Señor, ayudándolo con oraciones, con rezos. Y después de que ya termina la persona de morir, se le pone una sábana. Primero se cambia la persona, se le envuelve una sábana para ponerlo en el piso para que enfríe el cadáver y para que se hagan las indulgencias. De ahí, se le prepara su altar, se le preparan sus manteles, el lienzo que se le va a poner, el aguapetle que se le pone sobre la mesa donde el cadáver va a descansar. Se le hace un piso al contorno porque es un paso que él va a dar a la eternidad. De ahí, se le comunica a los vecinos, a los familiares, son las primeras personas que llegan a apoyarnos para preparar lo que se tiene que hacer. Ya llegan con maíz, con frijol o lo que sea para empezar con mi tamal, ya se preparan las tortillas para darle de comer a la gente que va llegando. Se van recibiendo las aportaciones, como decimos, tenemos que ir a pagar gozón. Entonces ya se avisó a los familiares, a las personas, empiezan a llegar con maíz, con frijol, con panela. Todo eso se va anotando porque tenemos que regresar esa gozón con otros familiares o con otras personas que nos acompañan. Se prepara ya, una vez que haya ya descansado un rato el cadáver en el piso, ya se levanta para ponerlo en el altar. Ya se le hacen sus oraciones. Ya pedimos por él, para que o por ella, la persona que haya descansado, que ya Dios lo reciba, ya le hacemos sus oraciones, se traslada en el altar. Se hace su velorio y a las personas, los paisanos, todos los que acompañan, van preparando para darles desayuno, comida, cena, a las personas que están ayudando. Esto es algo muy característico aquí de Talea de Castro y también de algunas comunidades de la sierra. Este apoyo que la familia de la persona fallecida recibe, el mayor apoyo en este caso es la presencia de los amigos, de los familiares, pero sobre todo algo muy importante, los vecinos. Porque llegado el momento se comparte no solamente el dolor, sino también los espacios a donde se vaya a llevar a cabo la atención de las personas que acuden a acompañar a la familia de la persona fallecida. Sí, porque gracias a todas las personas que acompañan así, que quién va a traer trastes, que quién va a traer bancas, que quién va a traer mesas, lonas. Todos, todos, todos ponen de su parte porque la familia no se da abajo. Y la gente es la que sabe de todo, pues, que ellos saben dónde van a traer trastes, dónde van a traer lona, dónde van a traer cables. Todo, todo, gracias a la gente que apoya, ¿no? Se distribuyen el trabajo, ¿no?, entre mujeres y hombres para sacar adelante el compromiso, ¿no?, el darle atención a las personas que llegan a acompañar. En el tema de, dependiendo, digamos, la religión de la persona fallecida, en este caso, en Taliade Castro predomina la religión católica. Hay una tradición de conseguir madrina, de mortaja, por ejemplo, ¿no?, ¿cuál es la función de esta madrina?, ¿cuándo se busca?, ¿cuándo se define la vestimenta que vaya a llevar el fallecido, la fallecida? De, este, de principio se pregunta si tiene todavía padrinos de bautizo o de confirmación. Si ya no tiene padrino, se le busca un padrino, cuando la persona está en agonía. Y a esa persona que eligen, este, ya va a imponerle el rosario. Y esa madrina de rosario es la que le compete vestirle, darle su, su ropa que decimos como, de qué imagen se va a vestirle. La madrina es la que se compromete con eso. Y la madrina, su compromiso de la madrina es llevarlo, presentarlo ante el altar, al siguiente día también, cuando ya se va a enterrar, antes de que se vaya a enterrar, se hace la entrega en la iglesia. Hay una comitiva que viene a hacer... No, la madrina con los familiares. Solamente ellos. Solamente, son los familiares, son los que tienen que, este... Que venir a la iglesia, a entregar, digamos, el alma. A entregar el alma de él, ¿no?, llevando flores, luces, para que, este, pedir, interceder por él. Y el que haya fallecido. Sí. Algo también muy característico aquí de Taliade Castro es la noche del velorio, ¿no? El cómo también con música... Se hacen los rosarios. Se hacen los rosarios. Y acompañan a ser menos doloroso el momento, ¿no? Sí. Sí, se pide la participación de la música. Este, muchas veces la familia es la que elige qué tipo de... Qué agrupación musical, digamos. Qué agrupación y qué clase de música. Sí. Sobre todo banda tradicional, ¿no? Sí. La banda, ¿no? Sí. Pero hay personas que no quieren que se les toque, este... ¿Cómo les puedo decir? Marchas fúnebres. Marchas fúnebres. ¿Qué? Tenía que ser. Depende de la persona, porque dicen, él fue muy alegre, ¿no? Queremos que esté alegre su velorio. Su despedida. Queremos que sea su despedida de esta forma. Todos se ponen de acuerdo, pues, sí. Sí. Y ya, este, la... Tradicionalmente es la marcha. Que sí, ¿no? Tradicionalmente es la marcha fúnebre. Sí, en las noches, en las noches, en cuanto llega la banda, al velorio, toca marchas fúnebres, ¿no? Este, antes de pasar a los rosarios. Sí. Ajá, sí, sí, sí. Sí. Ya la, este... La madrina es la que le pone la vestimenta a la persona que haya fallecido. Ajá, ajá. Sí, todo, todo lo que se hace tiene un significado muy especial. Todo, ¿no? Porque el significado de la ropa es como a nosotros cuando nos invitan a una fiesta, ¿no? Se prepara uno, se arregla uno para ir a ese lugar. Aquí el paso que la persona da ya se va a un lugar muy especial. Y la madrina le da... Lo prepara para eso. Lo prepara para eso, para ese paso que se da. Sí. Sí, sí, por eso de todo lo preparan, le ponen su, este, su taco que le decimos, ¿no? Este, su agua, su comidita, lo que se va a llevar para emprender ya el camino. Sí, sí, se le ponen monedas también. Tiene que llevar monedas. Ha llevado también monedas. Ha llevado monedas, sí. En la mano también cuando fallecen hay que cruzarle las manos, ponerle la palma bendita, su rosario, lo que lo identifica como cristiano que ha sido, ¿no? Sí, todo un protocolo a seguir para el tema del velorio. De ahí viene la otra parte, ¿no? El sepelio, el último adiós. Bueno, previamente los hombres que acuden a acompañar a la familia del difunto, pues se organizan en grupo para abrir la sepultura, ¿no? Aquí es una tradición que se acostumbra, son los hombres que se organizan y se van al panteón municipal y con pico y pala se ponen a escarbar lo que será la sepultura. Después de eso, ¿cuál es el protocolo que se sigue para el momento del sepelio? Desde en el momento del sepelio, como dicen, primero se va, los hombres son los que se encargan de ir a abrir la sepultura, los familiares, amigos, ya van a abrir la sepultura. De ahí, cuando se va, en esa mañana, antes de ir al sepelio, es que se hace la entrega en la iglesia con la familia. La familia, la madrina en especial, tiene que llevar su luz y la madrina es la que se encarga de ponerle luz a todas las imágenes para que intercedan por el alma de que haya fallecido. De ahí la madrina se encarga de llevar la luz en el panteón también, para que ya después se le pone la luz en el panteón, en la capilla de la Virgen de Santa Rita, el paso que va hacia el panteón. Ya de regreso, se hace el sepelio y se invita a todos los que hayan acompañado que regresen a estar con la familia todavía. Y ya los amigos, parientes, todos que hayan acompañado son los que dicen en tal lugar le vamos a traer esto, en tal lugar le vamos a traer lo otro, te acuerdas de poner esto, que no le haga falta el agua, que no le haga falta la luz en su altar, se pone la cruz para hacer el novenario. Pues aquí el protocolo del sepelio también incluye el acompañamiento de la persona de la casa de donde sale, hacia el panteón, pues lo hace con los familiares, los amigos, los vecinos, con la música, ¿no? En algunas ocasiones, como usted comentaba, dependiendo de la familia, pueden ir tocando a lo mejor los cantos religiosos o en su caso, si la familia quiere, no quiere ese sentimiento de tristeza, pide que se toque algo más alegre, ¿no? Lo tradicional en la sierra son exijarabes, ¿no? Y así es como se despide, es al gusto de cada familia, el cómo se va a despedir en su último adiós a su ser querido. De ahí, como usted comenta, se regresa o se pide que la gente, después de haber participado en el acto del sepelio, regresen al lugar a donde partieron y se da inicio con los novenarios. Sí. ¿Para llegar a qué? Para llegar a la levantada de cruz, donde la persona falleció, se dejó descansar ahí la cruz. A los nueve días ya se levanta, se nombran padrinos, para que hagan una oración de, como decimos, de la levantada de cruz, porque se levanta primero un brazo, después el otro brazo de Cristo, la cabeza, los pies, el cuerpo. No deben ser cinco padrinos que tienen que hacer oración para levantar la cruz de la persona. Y se vuelve a hacer otro... Y se vuelve a hacer otro gasto, otra convivencia, ¿no? Porque también, gracias a las personas, durante la semana, acompañan a la familia, toda la familia. Ya un poco menor en cantidad de gente, a lo mejor, a lo que fue el velorio y el sepelio, ¿no? Sí, sí, siempre, ¿no? Siempre es un poco menos, pero sí se... no deja uno de hacerlo, pues, ¿no? Y son de dos días también, lo que es la noche de la levantada de cruz y al siguiente... Son tres días, ¿no? Son tres días, por lo regular, porque los preparativos se hacen así. Sí, sí, sí. Sí. Y ya llega el día en que se traslada la cruz hacia el panteón municipal, a donde está la tumba, y se le posita, y es como termina estos días de... Sí, es como... así como se levantó la cruz del piso para llevarla al panteón, se acomoda de esa forma también la cruz sobre la tumba de la persona que había fallecido. Sí, pues, de esa manera es como se desarrollan los velorios y sepelios aquí en la comunidad de Villa Tallare Castro, centro, sin duda algo que se debe transmitir porque tiene un significado profundo y de mucho respeto que, a lo mejor, incluso para mismas personas que vivimos en la comunidad, hay un desconocimiento de cada significado de esto, ¿no? Importante este trabajo de difusión que se le va a dar a través de este programa que es la promoción, revaloración y difusión del patrimonio cultural comunitario, un programa del Comité Casas del Pueblo de Villa Tallare Castro, en coordinación y con el apoyo de la Secretaría de Culturas y Artes del Gobierno de Oaxaca, en esta temática, divulgación del patrimonio cultural, y en esta ocasión agradecemos la disposición de doña Agustina Bautista Platas, quien nos facilitó este conocimiento que tiene acerca de los velorios y sepelios. Muchas gracias, doña Agustina, por permitirnos y por darnos esta entrevista. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias. Hasta el próximo video. Muchas gracias.